Hoy me encuentro desde la Liga de Levantamientos de Pesas del Tolima, con una joven pesista y baguereña que con tan solo 18 años, ha obtenido más de 6 títulos para nuestro departamento y nuestro país. Ella es Laura Alejandra Monsalve. Bueno Laura, empecemos hablando de cómo inició tu carrera deportiva y a los cuantos años. Bueno, pues te cuento que yo inicié con el levantamiento de pesas a los 13 años. Primero fui atleta, entrenaba atletismo. Después de unos meses me cambié para el levantamiento de pesas, pues todo inició por mi mamá. Mi mamá fue la que contribuyó a que yo hiciera parte de esta disciplina. Bueno, sabemos que hace poco estuviste en el suramericano, en Ecuador. Hablemos acerca de esta experiencia. Lo llena uno de orgullo, porque pues ahí se refleja las horas que uno entrena, lo que uno le entrega, el tiempo que uno le dedica. Entonces pues es algo que fue muy lindo, una experiencia, una ciudad hermosa. Tiene cosas muy lindas, la cultura, ir a conocer cosas nuevas, llenarse de experiencias nuevas, de conocer gente nueva, de participar. La competencia estuvo genial. Definitivamente me llevé una buena imagen del país. ¿Cómo es la preparación de un pesista? ¿Cómo se prepara Laura para una competencia? La verdad, todo empieza desde la casa. Teniendo buenos hábitos, descansando, aunque pues a veces eso se me ocurre. Yo me preparo mentalmente, todo tiene que ser muy psicológico. Si tú te crees el mejor, vas a ser el mejor. Si tú crees que puedes llegar lejos, lo vas a hacer. En tanto a lo físico, siempre siendo constante en los entrenamientos, asistiendo todos los días, porque esto es un deporte que todos los días tienes que estar acá, invertir todo el tiempo del mundo si quieres llegar a estar arriba. Bueno, y un mensaje para todos los deportistas tolimenses, para que pues tengan ganas de competir, de representarnos en el departamento y para que sigan adelante con sus sueños. No, pues el mensaje que yo les puedo dar es que hay momentos en el que uno dice, no, no quiero más. Pero de pronto ese es un momento en el que uno está a prueba, midiendo las capacidades de uno. Así que pues cuando sientan eso, piénsenlo dos veces, recapaciten, vean lo que han hecho, todo lo que han llegado a hacer por medio del deporte, las oportunidades que les da el deporte y sigan luchando siempre. Sueñen en grande, siempre queriendo estar arriba del podio. Bueno, y yo acepto la invitación de Laura. A continuación vamos a hacer un reto que Laura me va a proponer aquí en la Liga de Levantamiento de Pesas del Tolima. Quiero pedirles un apoyo para el deporte, que contribuyamos con este hermoso arte, porque esto es un arte, no solamente es un deporte y ya, es algo que lo que hacemos con el corazón.